Estamos precisamente en pleno proceso licitatorio, estamos muy contentos porque estamos dando todos los pasos necesarios, de hecho estamos en pleno llamado a licitación hasta el día miércoles de esta semana y estamos esperando que se presenten la mayor cantidad de licenciatarios y de interesados y veremos aquellos que estén en condiciones, que cumplan con los compromisos y con las garantías para todos los argentinos de poder brindar este servicio. Mientras más, operadores mejores, esperamos que los operadores que ya están en la Argentina participen y que se sumen algunos otros. Hasta ahora son personal, Movistar y Claro que brindan servicio de 3G y esperamos que hemos garantizado una porción de espectro para que haya un nuevo operador, por lo tanto vamos a tener seguramente 4 operadores a nivel nacional brindando el servicio de 4G y esperamos también y exigimos que los operadores que vayan a brindar el 4G tengan que brindarlo en todo el país al mismo tiempo, por lo tanto todos, ya sea que uno viva en La Quiaca, en La Pampa, en Entre Ríos, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, vamos a poder contratar el servicio de cualquiera de las 4 operadoras que van a ingresar. Según las etapas previstas, el 31 de octubre se hace la subasta, el 6 de noviembre deberíamos estar adjudicando y a partir de ahí comienza una primera etapa de máximo 18 meses en donde ya tendrían que estar conectadas todas las capitales de provincia, las ciudades con más de 100.000 habitantes y todos los corredores y rutas que las conectan, alrededor de 5.000 kilómetros de ruta y sobre esos corredores los pueblos de más de 500 habitantes, alrededor de 20 kilómetros de esas rutas, por lo tanto una porción muy grande del país va a estar conectada dentro de los primeros 18 meses y después va a continuar el despliegue hasta los 5 años máximo que va a tener que estar conectado el 98% de la población de Argentina.